Sirena, Maite Rodríguez celebró 34 con bronceado soñado. La actriz nacional Maite Rodríguez continuó recibiendo felicitaciones por su cumpleaños 34, que celebró el pasado miércoles junto a sus seres queridos. La hija de Carolina Arregui nació un 25 de enero de 1989 y las muestras de cariño partieron por las de Camilo Figueroa, su pareja y padre de su hijo. El amor de su vida le regaló un ramo de flores blancas, amarillas y rosadas que la propia influencer compartió en sus estores con un gracias mi amor. Le quiero dedicar tiempo a mi hijo, Maite Rodríguez reveló detalles de su futuro en televisión. Sandrox igual a Joe Script Security igual a Restricted Data Secret igual a KJHB Chica 25CX Frame Margin Margin y Frame. Para celebrar su nueva vuelta al sol, la expolola de Alexis Sánchez decidió alejarse del calor de la capital y viajó con su pareja y su hijo Galo Ama y Tencillo, comuna de Puchuncabí. En la popular playa la modelo publicitaria aprovechó de broncearse bajo el sol abrasador con un comentado bikini, que se convirtió en el centro de los elogios de sus admiradores. El sol me da la vuelta todos los días, pero hoy yo se la di. Gracias Universo. Escribió la expareja del actor Tiago Correa, que recibió un tsunami de cariño de vuelta. Obviamente, las felicitaciones se multiplicaron por decenas entre sus seguidores de Instagram. Donde Maite Rodríguez cuenta nada menos que con un millón de admiradores. Felicidades a la mamita más linda, feliz cumple bella, lo mejor del universo y la sirena más linda le escribieron los cibernautas en su día tan especial.